Conoce la cartelera cultural del 15 al 31 de mayo en la Ciudad de México. La fusión de sonidos latinoamericanos del programa Música Viva llenará de ritmo diversos espacios de la capital. Disfruta durante mayo del repertorio de la Camerata de la Ciudad de México, el Cuarteto Todos Siglos y la Banda Sinfónica de la Ciudad de México. Los violines de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México te transportarán a la época de Verdi, Mozart y Ravel. Vive en familia los conciertos que ofrece sábados y domingos en las Salas Silvestres Revueltas del Centro Cultural Olinio Lyskli. En mayo habrá dos noches de museos. Disfrútalas los días 18 y 29 de este mes. El programa especial de actividades incluye expresiones visuales, dancísticas, teatrales y musicales. Acércate al patrimonio cultural de la ciudad. Descubre la riqueza de la Ciudad de México en los Paseos Históricos, que cuentan con la guía de historiadores, arqueólogos y expertos en la arquitectura de la capital. Los domingos son días de paseo. Conoce las leyendas de tu ciudad.